Para este fin de semana preveemos que las lluvias van a continuar, sin embargo en horas de la mañana vamos a mantener algunos periodos cortos con sol. En ese punto, don César, también, ¿cuál es el panorama para la próxima semana? ¿Continuarán habiendo lluvias fuertes o ya habrá disminución? Sí, definitivamente no vemos ningún cambio significativo para la otra semana. De hecho, para el día domingo estamos esperando el paso o acercamiento de una onda del este, la cual podría favorecer a que las lluvias puedan incrementar en horas de la tarde. En cuanto a frentes fríos, esperaríamos que ya la condición empiece a cambiar levemente a partir del mes de noviembre.